Y para el cirujano de moda, Gustavo Riaño, para Edgardo Stevenson y TR Producciones Aunque a veces por celosa no te quiero, aunque a veces no me entiendas ni te entiendo Eres tú lo más perfecto, lo más lindo que yo tengo Aunque peleemos tú eres todo, lo que necesita es la luz de mis ojos Aunque peleemos siempre vuelvo a buscarme abrigo, es a ti a quien quiero Eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, seré otra vez de ti Mi celosa hermosa, me celas sin hacerte nada Pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo, y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, seré otra vez de ti Mi celosa hermosa No te celas tanto mi cielo, que tú sabes que mi amor te pertenece Te lo digo yo Me celas sin hacerte nada, pero yo te entiendo, sé cuánto me amas Igual como yo te amo, y no acepto que nadie se meta en tu alma Porque eres mi celosa hermosa, y aunque peleemos no te cambiaré por otra Y si me vuelvo a enamorar, seré otra vez de ti Mi celosa hermosa, seré otra vez de ti Mi celosa hermosa Aunque nos espera en mi celosa hermosa, aunque nos esmeren mil batallas Por cosas pequeñas no terminaremos, por grandes que sea nunca morirá Este amor natural Este amor natural Te lo digo yo Te lo digo yo La voz Junto a los pueblos del swing Cuando das amor de más Cuando eliges por error Y por error esperas Y por error esperas la llamada Cuando no da más el corazón de tanto amar Cuando das por equivocación Cuando das amor de menos Y exageras tus olvidos Se pasan los detalles sin querer Cuando falta voluntad Cuando falta voluntad Y no sé qué Cuando no te enteras Que se fue Se acaba lo que a gritos Un eterno amor Todo se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande No sueño el amor Hoy no sueño el adiós Vino el desamor Entre tú y yo En la vida Todo se termina Y hoy Se nos termina el amor Te lo digo yo Cuando eliges por orgullo Lo que es mío y lo que es tuyo Y ya no es tuya la necesidad Cuando no hace falta hablar En todo el día Cuando el libro es tu única verdad Se acaba lo que a gritos Un eterno amor Todo se acabó La primavera en el desierto Se murió de pena La ilusión y la alegría Vino el desamor Un día entre los dos Se acaba porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande No sueño el amor Hoy no sueño el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Entre tú y yo Se acaba porque ya No aguanta más la piel Se acabó el dolor Porque no habrá dolor más grande No sueño el amor Hoy no sueño el adiós Hoy no sueño el adiós Vino el desamor Entre tú y yo Entre tú y yo Entre tú y yo Oye, oye, oye Chetea lo que te he traído Suba el volumen Que somos los dueños del fin Marca registrada Toda la historia comenzó un viernes En la disco donde ella bailaba sola Era la misma que desde niña Me gustaba su mirada pintadora Bailé con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba La besé y le hice el amor Y entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Como tu amor Nadie me besa Nadie me toca Que lo digo yo Toda la historia comenzó un viernes En la disco donde ella bailaba sola Era la misma que desde niña Me gustaba su mirada pintadora Bailé con ella toda la noche Era la mujer que siempre yo soñaba La besé y le hice el amor Y entre mis brazos me confesaba Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Más linda que tú Tú me gustabas Y no te llego que también Me coqueteabas Cuando me hablo pasado Y no me excitabas Nadie me besa Como lo haces tú Me provocas Dándome ganas Te besaste con la boca Apericemos hasta termina sin ropa Nadie me toca Como lo haces tú Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nunca he conocido una mujer Más linda que tú Nadie me ha besado y me toca Como lo haces tú Nadie me ha besado y me toca Es lo que tiene esa nena Es lo que tiene esa nena La negra tiene tumbao Y no camina de lao La negra La negra tiene tumbao Tumbao, tumbao, tumbao Nunca camina de lao De lao, de lao, de lao Oye, de lao, de lao Esa negra Esa negra tiene mucho suina al caminar Lleva en su mirada Lleva en su mirada un hechizo sin igual Esa negra mueve sus caderas al bailar Ay, que sabrosura Mueve, mueve sin parar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Siento el ritmo a vacilar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Traigo el ritmo pa' gozar Meneate pa' abajo despacito Meneate pa' arriba rico rico Ella sí Meneate pa' en sus caderas Así La mueve causa consura Con los dueños del swing Mami, no te pruebas que me vas a matar Criminal Díselo, 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 señor Los dueños del swing Esa negra tiene mucho suina al caminar Lleva en su mirada un hechizo sin igual Esa negra mueve sus caderas al bailar Ay, que sabrosura Mueve, mueve sin parar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Siento el ritmo al vacilar Mueva, mueva las caderas Mueve tu cintura Traigo el ritmo pa' gozar Meneate pa' abajo despacito Meneate pa' arriba rico rico Mueva Mueva la cintura Mueve, mueve, ay, que mueve la cintura Mueve, ay, que mueve la cadera Mueve ay, que mueve con la loca 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 plumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 loca cumbia Zunisex, baila como quieras, derecho y al revés Hombre sin mujeres, baila no e o e Baila con un trago y levanta la mano, la mano, la mano Tú bailas, tú bailas esta cumbia, báilala como tú quieras No importa como sea, pero baila a tu manera La pista se llenó, la fiesta ya se pone buena, que buena, buena, buena Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 loca cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve con la loca, 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 loca cumbia Si tú no tienes pareja en la ruina se te pega Bailas en el agua, en el piso o en la arena Aquí lo que queremos es que la gente se prenda, se prenda, se prenda Sigues, sigues a una frente y sigues a un lado Otra cierta zona cierta mal acompañado Aquí lo que queremos es verte animado, animado, animado Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 cumbia Mueve, mueve, hay que mueve la cintura Mueve, hay que mueve la cadera Mueve, hay que mueve con la loca, 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 cumbia A las mujeres hay que enamorarlas pa' que cuiden al hombre y no se vaya de la casa A las mujeres hay que enamorarlas y si ellas no nos cuidan pues no vamos de parranda Menea, menea, menea muy bien sus caderas Menea, menea, menea pa' dentro afuera Menea, menea, menea muy bien sus caderas Menea, menea, menea pa' dentro y pa' afuera Aquí estoy otra vez con todo el sabor Díselo, díselo, díselo Sergio Como dueño del swing Esa chica se menea y me marea y no cualquiera como esa nena mueve sus caderas Tiene gracia y sabrosura y no hay ninguna que se la quema Si de bailar se trata es la primera Pero no, no me quiere y me notiza con su mirada Pero no, no me ama y mi corazón se muere de amor Esa chica tiene swing, ritmo y sabor, esa chica tiene swing Esa chica tiene swing, ritmo y sabor, esa chica tiene swing Y ahora, si está vivo, mátalo Rompe el cuero, para eso lo trajo Rompe el cuero, que eso ya está pago Y el sabor se escribe así Sin y sabor Esa chica se menea y me marea y no cualquiera como esa nena mueve sus caderas Tiene gracia y sabrosura y no hay ninguna que se la treva Si de bailar se trata es la primera Pero no, no me quiere y me notiza con su mirada Pero no, no me ama y mi corazón se muere de amor Esa chica tiene swing, ritmo y sabor, esa chica tiene swing Esa chica tiene swing, ritmo y sabor, esa chica tiene swing Y llego el sabor, lo que estaban esperando Díselo, díselo, bueno del fin Quiero que me des en la boca un beso Que me dure hasta el lunes Quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso Que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso Y me muero por eso Quiero que me des un abrazo De verte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras, tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito, loquito de amor Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón A mí, es que estoy loco por ti Te lo digo yo, te lo dicen los dueños del fin Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des en la boca un beso, que me dure hasta el lunes Yo quiero que me des en la boca un beso, y me muero por eso Quiero que me des un abrazo, tenerte siempre conmigo Yo quisiera ser tu hombre y así poder llenarte de amor Pero ni siquiera me miras, tengo una obsesión contigo Siento que me vuelvo loco, loco, loquito, loquito de amor Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Si querías swing, te tengo swing Si querías sabor, te da un sabor Díselo, 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 sé yo Los dueños del swing Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Loquito de amor por ti, loquito de amor por ti Tú me vuelves loco, es lo que siente mi corazón Aquí estoy otra vez, soy yo Con los dueños del swing Y diferentes Tú hiciste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Qué tonto he sido, de veras te pasaste Yo te temía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo Yo, yo, yo Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Dueños del swing Ahí nomás Tranquilos Indiferentes Uy, uy, mueva, hey Te hiciste muy feliz y contenta cuando me miraste Pero te hiciste la yo no fui Con esa carita de ángel Me puse loco cuando te vi Qué tonto he sido, de veras te pasaste Yo te temía en otra onda Hice mi lucha y me rebotaste No te das cuenta que yo Yo, yo, yo Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Necesito una droga Llamada tú Necesito una droga Llamada tú Que me ponga bien acá ¿Cómo me pones tú? Te lo digo yo Y lo dice la gente Somos los dueños del swing Diferente Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga, llamada tú que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Necesito una droga, llamada tú, necesito una droga, llamada tú que me ponga bien acá, ¿cómo me pones tú? Tengo una intensa pena que me mata y que me mata Es un dolor profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba Que en sus labios provee el veneno de su amor Que le di mi amor y le empiegué toda mi vida Rompió mi corazón dejándole una gran herida Un pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Dicen que los hombres no lloran Y si lloran no se acuerdan Que lo digo a mi estilo Los sueños del swing Tengo una inmensa pena que me mata y que me mata Es un dolor profundo y todo fue por esa ingrata Maldita le creí todo el amor que me juraba Que en sus labios provee el veneno de su amor Que le di mi amor y le entregué toda mi vida Rompió mi corazón dejándole una gran herida Muy pobrecido yo, un tonto ciego enamorado Te lo juro por Dios que pagarás por tu traición Embustera, traicionera me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Embustera, traicionera me dejaste la almerida Llora mi alma entristecida por tu amor Abustera, traicionera me dejaste la almerida Y de la cura Con una cerveza Tienes amigos de la realidad Para olvidar a esa mujer Me ha dejado una pena Te lo digo yo Te lo dicen Con una cerveza Y buenos amigos Trato de olvidar y emborrachar todas mis penas Tomando y tomando Me paso las noches Trato de curar y así cerrar viejas heridas Pues quiero olvidar a esa mujer que me ha dejado Un dolor inmenso Dentro de mi corazón Tomando y tomando Con buenos amigos Trato de olvidar y emborrachar todas mis penas Con una cerveza Me paso las noches Trato de curar y así cerrar viejas heridas Y estoy sin y sabor Con una cerveza Con una cerveza Con un corazón Con una cerveza Y es el sonido de mi cultura Sabernado Sabernado Sabernad 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 Lunita y mi luna llena, compañera de mil noches Si la besa mi morena, ve y dile que pronto vuelva Que es cierto ando de patanda, borracho la noche entera Y no salgo con mujeres, como la gente comenta Ay luna, dile que vuelva A mi morena, mi amada, a decirle que son mentiras Que me vieron por mujeres, y que ando de berraquera Cantando y gozando en un día, y vuelvo por la mañana Solo pensando en mi amada Ay luna, dile que vuelva A mi morena, mi amada, a decirle que son mentiras Que me vieron por mujeres, y que ando de berraquera Cantando y gozando en un día, y vuelvo por la mañana Solo pensando en mi amada Que me vieron por mujeres, y que ando de berraquera Sé que pronto volverás, por mi recuerdo que quedo en mi Sola en tu habitación, todas las cosas tardarán de mi Quizás sufras como yo, estoy llorando y quieras regresar Vuelve pronto mi amor, vuelve pronto mi amor Vuelve pronto mi amor, que mi cariño solo es para ti Todo lo que sucedió, no se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Belén Celeste Con cariño Te lo digo yo Sergio Torres Caracol Caracol La gama La gama se alejó Y muy solo quedó su unidad Así también me quedo yo Yo no quiero que haya un final Quizás sufras como yo Estoy llorando y quieras regresar Todo lo que sucedió No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida Porque fuiste cada mañana Vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía No se olvida No se olvida Porque fuiste cada mañana Porque fuiste cada mañana Y vida mía Tu perfume duerme en mi lecho Todavía Nuestro amor es cada vez más fuerte Alma mía Esta canción que canto amigos Es una más de dolor Y si me ven llorando amigos Discúlpenme por favor Y te lo digo yo Recordar Es vivir Tú que dices Chorofán Yeye Hago en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla también Y arrancarla de mi alma y mi ser Y de aquel amor que quema mi piel Que no quede nada Que no quede en huellas Que no y que no Que no quede en huellas Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede en huellas Que no y que no Que no quede en huellas Porque estoy seguro que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede en huellas de ti Y de los besos que te di para convencerme mejor que yo ya te perdí Música ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte cómo está tu vida Lejos de ti, de mi parte caminando a solas y curando heridas Día tras día, de olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu amor a mi vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor ¿Tú aún me esperas? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu vida Que pude olvidar, por eso te llamo Música ¿Tú cómo estás? Te llamaba para preguntarte todo lo pasado Lejos de ti, de mi parte con la piel ardiendo en busca de tus brazos Día tras día, de olvidarte pero aparecías por cualquier esquina ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu vida vacía ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu vida vacía ¿Tú cómo estás? ¿Cómo te vas sin mí? Has encontrado un nuevo amor ¿Tú aún me esperas? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu vida vacía ¿Tú aún me esperas? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu vida vacía ¿Tú cómo estás? Yo de rodillas, esperando que vuelva tu vida vacía de olvidarte, por eso te llamo, ¿tú cómo estás? Cómo me duele la noche cuando no tengo tus besos Cómo me duele pensar en ti cuando me mata el deseo Cómo se puede olvidar a un amor cuando lo llevas en el corazón Es tan difícil vivir así porque no estás junto a mí Cómo desato las horas, no tan largo el camino Cómo conjuro esta soledad si solo sueño contigo Es tan difícil poder olvidar y entornirá tu forma de amar Es tan difícil perderte, estoy muriendo por verte Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas del fuego de tu amor Y el dolor inmenso de tu amor Amor, me has enseñado a amarte Pero no a olvidarte de mi reina Cómo me duele el recuerdo cuando pronuncio tu nombre Cómo me duele el atardecer cuando no tengo tus noches Es tan amarga mi desolación No quedan ganas en el corazón Solo queda el silencio que me destaca por dentro Devuélveme el amor que un día fue todo para mí Devuélveme las fantasías, los besos que te di Devuélveme cada momento que tuve junto a ti Desde el mismo día en que te perdí Devuélveme cada caricia, la forma en que te amé Devuélveme las alegrías, mis sueños y mi fe Solo quedan cenizas del fuego de tu amor De un dolor inmenso de tu adiós Y aquí estoy otra vez Soy yo Con el sello del amor El sello del sabor Huello del swing Ojalá hubiera una pintura para hacer que no me vieras Y así pasar juntito a ti la noche entera Besando sin parar tu piel de seda Para que creas que es el aire el que se duela por tu cama O me confundas con la brisa en tu cara Mientras que te acaricio yo quisiera Hacerme el invisible Para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Hasta que te me rindas Invisible Para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Invisible Para acariciarte, besarte Y tantas cosas más Mi vida Por eso sigo Imaginándome esta loca Fantasía Soñando con la hora en que se asumía Y si acaso no llega Yo quisiera Hacerme el invisible Para poder un día atrás pasar tu puerta Y a fuerza de mi amor hacer que tú me quieras Hasta que te me rindas Invisible Para agarrarte más dormida que despierta Y amarte toda de los pies a la cabeza Pero soñar no sirve Porque eres un sueño Un sueño imposible Nuevamente el amor Románticos Dueños del sur Yo creí en tus palabras de amor En tus besos Me entregué sin dudar a tu mundo A tu boca Complací cada parte de ti Con mi cuerpo Yo contigo al capricho tenías Tramposa Fueron más que palabras de amor Que te he dado Y a tu forma de ser A tu antojo He cambiado Cada noche llevé tu perfume A mi cama Pero no imaginé que era un juego Que tu amor era solo una trampa Que era solo uno más de los que Te he burladas Mentías 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 Y yo tonto te escuchaba Te creía Y en tu trampa me he enredado Y ahora estoy enamorado Como haré para cerrar estas heridas Y aunque lo intento No puedo Olvidarme de tus besos Mentirosa Acabaste con mi vida Todo, todo te lo di cariño Y tú Mal me has pagado Ay ¡Mira! Fueron más que palabras de amor Que te he dado Y a tu forma de ser a tu antojo He cambiado Cada noche llevé tu perfume A mi cama Pero no imaginé que era un juego Que tu amor era solo una trampa Que era solo uno más de los que Te burladas Mentías 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 Y yo tonto te escuchaba Te creía Y en tu trampa me he enredado Y ahora estoy enamorado ¿Cómo haré para cerrar estas heridas? Y aunque lo intento No puedo Olvidarme de tus besos Mentirosa Acabaste con mi vida Románticamente Solo basta la ilusión Solo basta la ilusión De que el tiempo me da al fin Una oportunidad De tu vientre a mi salvación De tus besos A mi redención Se descubre el corazón Se descubre el corazón Te guardo para ti Todo este gran amor Volaremos hasta algún lugar Para amarnos una eternidad Beberemos cada instante de este amor Cada momento de pasión Cada latir del corazón Tengo tantas noches junto a ti Donde juro que te haré feliz Y es tu pecho junto al mío La razón de mi delirio Tu amor Será la luz en mi camino Tu amor Tu dulce amor Será calor cuando hace frío Y juntos bajaremos las estrellas Y seremos dos amantes Una historia sin final Tu amor Será la paz en mi tormento Tu amor Tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrá en el tiempo Y la distancia Y seremos para siempre Un solo amor Un gran amor Tengo tantas noches junto a ti Tengo tantas noches junto a ti Donde juro que te haré feliz Y es tu pecho junto al mío La razón de mi delirio Tu amor Será la luz en mi camino Tu amor Tu dulce amor Será calor cuando hace frío Y juntos bajaremos las estrellas Y seremos dos amantes Una historia sin final Tu amor Será la paz en mi tormento Tu amor Tu dulce amor Será la calma en mi silencio Se detendrá en el tiempo Y la distancia Y seremos para siempre Un solo amor Un gran amor Este es el sello del sabor Románticamente Dueño del swing Si Tu no te imaginas Las veces que en sueños Caminamos juntos Caminamos juntos Tomados de la mano Tu no te imaginas Cuantas veces fuiste Totalmente mía Ni te lo imaginas Tu no te imaginas En mis sueños locos Y un piel que te vuelves En mi compañía Tu no te imaginas Las cosas que olvidas Sentirte mía Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Que mis manos pueden Dibujar tu cuerpo Sin haber pecado Que tengo en mi boca Sabor de tu boca Y no te he besado Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando conversamos Que tu gran amigo Estó enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Ni te lo imaginas De solo imaginar Amor Muero 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 Ay Tu no te beso Tu no te imaginas Tu no te imaginas Lo feliz que eres Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas Cuando conversamos Cuando conversamos Que tu gran amigo Es tu enamorado Ni te lo imaginas Cuando nos miramos En cualquier momento Te robo y nos vamos Ni te lo imaginas Ni te lo imaginas El amor Románticamente Muero está el swing Yo no creía Yo no buscaba Yo no pensaba En el amor Solo quería Cerrar heridas De aquel amor Que me engañó Pero aquel día Yo presentía Que el ruido distinto Iba a pasar Nuestro destino Ya estaba escrito No nos pudimos escapar Casi sin querer Besé tus labios Casi sin querer Toqué tu cuerpo Casi sin querer Te conocí Casi sin querer Besé tus labios Casi sin querer Toqué tu cuerpo Casi sin querer Casi sin querer Te conocí La magia De tus besos La luz De tu mirada El brillo En tu sonrisa Me atraparon Hasta el alma La magia De tus besos No puedo Controlarla Tú tienes La respuesta Del amor Que yo buscaba La magia La magia De tus besos No tenía otra salida Solo quería Resignación Vida aburrida Sin melodía Y encima Me había roto El corazón Pero aquel día Yo presentía Que algo distinto Iba a pasar Nuestro destino Ya estaba escrito No nos pudimos escapar Casi sin querer Casi sin querer Besé tus labios Casi sin querer Toqué tu cuerpo Casi sin querer Te conocí La magia De tus besos La luz La luz De tu mirada El brillo En tu sonrisa Me atraparon Hasta el alma La magia De tus besos No puedo Controlarla Tú tienes La respuesta Del amor Que yo buscaba La magia De tus besos La magia De tus besos La luz De tu mirada El brillo En tu sonrisa Me atraparon Hasta el alma La magia De tus besos No puedo Controlarla Tienes La respuesta Del amor Que yo buscaba La magia De tus besos Música Música Música